Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo insultara Para que tu no padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Y así me obliga que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y puro máximo honor Que ya Y ya regresa chatita Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu no padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Y así me obliga que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y hoy solo quiero que tu vuelvas Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo explico Si me da mucho tiempo Gracias.